Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol y empezamos con la noticia de que finalmente parece que sí, que han empezado a ver los primeros contactos entre Florentino y Mourinho ya os lo habíamos comentado pero ahora se ha confirmado, parece que sí, de que el Real Madrid ya habría intentado contratar a Mourinho aparte en el momento que echaron sobre todo, ya os digo, el momento clave fue cuando echaron a Lopetegui, lo intentaron convencer rechazó al Madrid y ahora, a final de temporada, que él está sin equipo ni nada, pues podría ser chicos de que acabara entrenando al equipo madrileño la verdad que bueno, veremos lo que pasará con Mourinho, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal porque seguimos con la noticia de Morata y el problema que tiene el Chelsea con el delantero centro parece que Morata está sentenciado, tiene los días contados para estar en el Chelsea y bueno, sabéis que se la ha vinculado en el Valencia, en el Atlético Madrid, en la Juventus, en el Bayern e incluso en la misma Premier, pues hay equipos como el United o incluso el Arsenal que lo querían pues de repente han vuelto a vincular a Morata con el Barça sabéis que Morata ya estuvo vinculado hace ya, si no me equivoco, un par de meses por todo el tema de que no jugaba y todo eso y de que bueno, podía haber sido así pero ya os digo que por el momento los dos más fuertes que suman a la puja serían tanto el Barça como el Atlético Madrid, los dos clubes enemigos a donde se crió Morata la verdad que bueno, si Munir se marcha, el Barça puede hacer la opción de Morata pero yo personalmente iría antes a por Icardi, que es más joven la verdad que bueno, veremos lo que pasará con Morata, veremos lo que sucederá chicos todo aquí en el canal porque lo que sí sabemos es, y lo están confirmando desde Italia el Tudospor confirma chicos de que el Pipita Higuaín ya está casi fichado por el Chelsea parece que sí, de que la alternativa que quiere Sarri es al Pipita Higuaín la verdad que el Pipita Higuaín ha estado en Madrid, en la Juventus, en Milan y por último en Inglaterra es decir, ha visto las mejores tres competiciones del mundo del fútbol, las ha visto, las ha vivido y puede ser de que ya os digo, el tema de Higuaín sea cuestión de horas porque sabéis que Giroud a final de temporada se queda totalmente gratis y Morata no cuenta para Sarri así que os informaremos de todo aquí en el canal, si finalmente pues Morata acaba marchándose del Chelsea y Higuaín llegando como nuevo delantero y por último y para acabar este vídeo, sabéis que os hemos estado hablando de que el Madrid está dispuesto a ir a por Eriksen, pero tras el precio parece que muchos equipos se han tirado para atrás básicamente el Tottenham pone los precios desorbitados para que nadie se lleve a sus jugadores y ese precio era de 250 millones de euros como habéis visto en los vídeos de ayer pues básicamente la noticia es esta, parece de que Eriksen podría chicos renovar finalmente con el Tottenham el megaprecio que ha puesto ha provocado de que tanto el jugador, su agente y los otros clubes se pensarán realmente una posible salida la verdad que por el momento parece de que Eriksen ha visto de que el club está dispuesto y que apuesta por él y a lo mejor renueva, así que ya veremos lo que pasará, ya veremos lo que sucederá todo aquí en el canal, espero que te haya gustado un montón el vídeo dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!